Hola, ¿cómo están? Ya está disponible en todas las parroquias y capillas de Montevideo la nueva edición del quincenario Entre Todos. Si antes de ir a comprarlo querés saber cuáles son los contenidos más destacados, no te pierdas Compacto Entre Todos. El Liceo Jubilar Juan Pablo II celebra 20 años de logros, servicio y con proyección de futuro. Recorremos la historia de la institución junto a Monseñor Nicolás Cotunio, antiguos directores, ex-alumnos y funcionarios. Aprender es mucho más que una clase. El sábado pasado se realizó la primera jornada de atletismo organizada por Fundación Sofía. Participaron 28 colegios de la red y también 560 niños y adolescentes. Entre todos conversó con algunos de los alumnos y también con docentes. La entrevista central de este número es con Alejandro de Barrieri. En diálogo con el programa Hoy Quiero Hablarte, que se transmite por Radio Oriental, el psicólogo habló sobre las causas del bullying y sus posibles soluciones. La comunidad que te invitamos a conocer en este número es la parroquia Santa Rita de Casia, que está ubicada en Punta Gorda. Conversamos con su actual párroco, Fray William, y también alguna de las integrantes del grupo del Rosario, el más tradicional de la comunidad. En el año 2021, la iglesia de Montevideo, en convenio con el Mides, creó la iniciativa Paradones Nocturnos. Actualmente funcionan dos, uno en la parroquia San Ignacio y la otra en la parroquia Estela Maris. Este año se suman dos más, uno en el colegio Estela Maris y el otro en el colegio Nuestra Señora del Huerto. Para conocer más sobre esta iniciativa, conversamos con María José Carrabo, quien trabaja en la Pastoral Social del Art Diócesis. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que el décimo encuentro mundial de las familias, celebrado en Roma, contó con presencia de uruguayos. La próxima semana comienza el curso Fe Viva 2022. Habrá una propuesta para continuar la formación de quienes egresaron el año pasado. Todo por y para Jesús. La fiesta de Corpus Christi volvió a ser una demostración pública de la fe. En el día del Sagrado Corazón, el Cardenal Daniel Estula ha presidido la Santa Misa en el Monasterio de las Hermanas Alesas. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quinceanero Entre Todos sale el 23 de Julio, así que nos vamos a estar viendo dentro de tres semanas.